¿Qué tal chicos? Una vez más por aquí haciendo estos videos para aclarar ciertas dudas de los comentarios que se vieron en la última videoconferencia por Facebook Live de Lime Educación. Bueno, como ustedes saben, estas capacitaciones de Yobilingüe son seis sesiones, la de introducción y los cinco idiomas, que son inglés, portugués, chino, mandarín, alemán e italiano. Bueno, todas estas sesiones se dan los sábados, de cinco de la tarde a siete de la noche. En un principio se habló de Webex, pues era una plataforma con muchas cualidades para lo que son videoconferencias. Sin embargo, gracias a la gran acogida que nos han dado, miren cuántos han sido los inscritos, no se pudo hacer por Webex porque sobrepasa su capacidad. Por lo tanto, tres días antes de la primera sesión, se publicó en el Facebook de Lime Educación que se iba a cambiar a la plataforma de Facebook Live. Entonces, muchos tuvieron confusiones porque algunos leyeron el post, a otros les llegó un correo diciendo que la reunión por Webex se había cancelado. Y es que Webex tiene ese formato de avisar por mail cuando una sesión se cancela, pero en la plataforma de Webex. En la plataforma de Webex se cancelaba, pero pasábamos a lo que era Facebook Live. Y bueno, debido a esta confusión, la asistencia de esa primera semana de introducción no se cuenta. Para lo que a muchos les genera dudas son las asistencias para obtener el certificado final. Bueno, sí se van a contar las cinco asistencias de los demás talleres de cada idioma. Sumado a esto es la evaluación final de los cinco idiomas, el cual será un formulario de Google que equivaldrá a 100 puntos. Si ustedes aprueban el 80% de este examen y tienen las cinco asistencias, podrán obtener el certificado final. Esta evaluación final se realizará en el plazo del 12 de septiembre al 14 de septiembre, luego de nuestro taller de italiano. Es decir, que una vez que termine nuestro taller de italiano y hayan completado su asistencia, se les dará otro link, el cual aperturará la evaluación final. Estará abierto desde el sábado 12 de septiembre a las 7 pm y se cerrará el día lunes 14 de septiembre a las 11 de la noche. La evaluación tendrá solo una oportunidad para revisarse. Anoten estas fechas y el horario en sus agendas, pongan sus alarmas, para que no tengan ningún problema. Ahora, estas asistencias son diferentes a lo que son las autoevaluaciones, los test. Al final de cada sesión, en cada idioma, se les brinda un link para llenar sus datos, sus mails, nombres, apellidos. Y hay otra sección en ese mismo link que es un pequeño test, como una autoevaluación. Esta evaluación te permite ver qué tema debes repasar y nos permite ver a nosotros quiénes nos están prestando atención, quiénes han estado atentos durante las dos horas de sesión. Más no cuenta para lo que es tu certificado final, porque acá solo vemos las asistencias, no mencionamos nota de cada sesión. Entonces, ustedes pueden ver sus notas automáticamente como para que tengan una idea que deben repasar. Ahora, con el tema de las tareas o test que hay semanalmente, tanto por Classroom como en sus drives, estas permiten practicar, ¿no? Te permiten prepararte para lo que es la evaluación final. No es obligatorio, no es parte de los requisitos para tu certificado final, ¿no? Es un extra que nosotros hacemos para que ustedes puedan ir a la evaluación final seguros, ¿no? De lo que se ha aprendido. Por eso, aquí está, ¿no? La evaluación final es diferente a las tareas o los test que se publiquen. En un principio habíamos comentado que estos iban a durar entre 6 a 7 días, pero debido a que hemos recibido bastantes mails, bueno, hemos visto óptimo, ¿no? Para que ustedes realicen los 5 test de cada semana hasta el domingo 13 de septiembre. El domingo 13 de septiembre, a las 10 de la noche, se van a cerrar los test. Entonces, ya no hay ningún reclamo. Cada test tiene una sola oportunidad. Así que lean bien, con calma y conscientes, ¿no? De lo que se está evaluando. Entonces, espero que con esto hayamos aclarado lo que son los requisitos para el certificado final. Las 5 asistencias a los talleres y su evaluación final, ¿no? No tiene nada que ver la autoevaluación en cada semana, ¿no? No tiene nada que ver las tareas, los test de cada idioma. Son sus 5 asistencias y una evaluación final, ¿no? Después de la sesión de italiano, cercano a esos días, se dará la evaluación final. Les agradecemos un montón por la gran acogida. Miren cuántos son y estamos muy felices de poder hacer este proyecto. Y, bueno, revisen los materiales. Lo importante de este proyecto es que ustedes tengan una idea, ¿no? Lo básico de cada idioma, puedan conocer un poco más de cada cultura y les nazca el interés a aprender un segundo idioma. Tengan buena semana. Ya nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia.